Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al vicentésimo décimo tercer episodio del podcast de Padilla. El día de hoy traemos preparado para todos ustedes una tier list de primes cortos. Los mejores primes que nos han tocado ver, o un poquito más atrás, pero sí, hemos visto el 99% de los que pusimos. Son primes cortos, exclusivamente dos o tres años a lo mucho. Hay unos cracks, hay unos que la armaron mucho, hay otros que tuvieron un primecito y pues yo creo que nos podemos ir de lleno. Al final cotorrearemos de lo que pasó con el Barça, con el Madrid, que el Barça está ya a un solo partido de poderse coronar campeón en la Liga Española. El Arsenal que gana otra vez, el Chelsea que vuelve a perder, pero pues vamos a grabar la pantalla para que ya nos salga de una vez todo el pedo. ¿Nos vamos de lleno? Nos vamos de lleno, hermano. ¿Pusiste tu prime? Olín. ¿Pusiste tu prime, pero no es la amistad? No, hermano, esto me lo quise reservar porque son cosas de un año. Yo lo mire, fue un partido. Pero supongamos que fue más largo tu prime y leyendo las categorías que son Super Mini Prime, Fuego, Top, Fuego. ¿Es Wunf? ¿Es Wunf? A ver, explica los primes. A ver, Super Mini Prime es el mejor de los primes chiquitos. El siguiente es Fuego, Top, Fuego, que es un fire. El siguiente es Wunf, es Streets Will Never Forget, para los mexas, las calles nunca olvidarán. El siguiente es Unk, Kl, K, K, D, Plus. Es, ¿cómo? Nos quedamos con las ganas de más, es nos quedamos con las ganas de más, sí, correcto. Y el último, Prime Scene, que es decente. Prime Scene. Prime Scene, exactamente. Sí, o sea, sí tuvo su prime Pero hay uno que otro jugador aquí Top, top, top El primero sería Samuel Umtiti, ¿dónde pondrían a Samuel Umtiti? Nos quedamos con las ganas Yo voy con lo mismo Era uno de los mejores centrales del mundo 2018 cuando ganó la Copa del Mundo Y en esa temporada de Champions Sí, ahí sí, a lo mejor sí, pero solo fue esa temporada Que dices Esa, pero ¿qué no fue también en la de Anfield? O sea, 18, 19 También siguió jugando perro, o sea, ¿no fueron Como dos seguidas? O sea Un antes del mundial, mundial y después Sí, más bien yo me confundí Fue el mundial y la temporada 18, 19 De Champions. Y un antes, ¿no? Que no era cuando Messi se cuelga la playera Y Umtiti ya andaba perrón, ¿no? Sí, pero el subprime fue en el mundial Y después, o sea, esa temporada de Champions El mundial era una locura el cabrón, hasta gol en semifinal Metió. Paco Alcácer con el Dortmund Eso es un prime scene Pero se casó en Bundesliga Con unos 23 papinos, ¿no? Sí Casi fue Zorz Capucanini Goleador de la Bundesliga Como se dice en alemán Había visto hace mucho, era Es que gol creo que es Thor Thor Y era algo así como Thor Smüller Una chingada Sí, era un nombre bien cagado Pero era de esos así de invictos Tweet de Increíble lo de Paco Alcácer Porque creo que se fue como media temporada, ¿no? El Barça Ajá Y era de que 10 partidos, 12 goles, güey Una cosa así Pero antes del Barça, ¿dónde estaba ese cabrón? Valencia Ah, y luego se fue al Villarreal, güey Ajá O sea, fue Valencia, Barça, Dortmund Villarreal ¿Y qué no regresó al Barça un ratito y lo vendieron a la verga? O sea, ¿no estuvo en el Dortmund a préstamo? Estuvo en el Dortmund a préstamo y luego el Villarreal No, güey, lo compró el Villarreal Lo compró el Dortmund ¿Sí? O sea, lo cedieron y fue con opción de compra Fue bueno ese cabrón Pero, y luego hasta la selección Llegó a ir a la selección española Paquito Jadon Sancho Sigue vivo Sigue en activo Puede volver a resurgir Pero No, mames Hice esa temporada que mete como 17 asistencias Y como 12 pepinos en el Dortmund Antes de irse Pa' mí es Streets Will Never Forget Sí, yo creo que sí Era un gran prime, güey O sea, ese güey sí No lo voy a comparar con Mbappé, obviamente Pero pintaban para hacer las dos grandes promesas Y lo peor es que, digo, está muy joven El cabrón creo que tiene 22 años, güey Todavía puede tener un prime y puede explotar Pero lo que hemos visto solo ha tenido ese prime de un pinche año De un año, un año y medio Sí, sí, sí Y ese prime, como dices, año, año y medio Pero también vi Y le ponía también asistencias a Paco Alcácer O sea, le tocó con Alcácer Le tocó con Haaland Y le tocó, obviamente, con Royce O sea, sí, le tocó Era muy bueno Con las dos patas Virgil van Dijk A ver Para mí es súper mini prime, güey A ver, si estábamos hablando ¿Quedó quedó segundo de Balón de Oro? Sí No, sí, sí, sí No mames Pero a ver, ¿cuánto duró su prime? ¿Seis meses? ¿Año? Un año Un año Nada más Dos Unos dos, tres, güey El de la Champions El que gana la Premier Ya después de eso, el pasado Acuérdate que estuvo lesionadísimo Y regresó al final Fueron dos años, pero muy buenos No, y este no es ni top 20 No, nada Ahorita ya podemos decir que es un güey Que pones en esta lista O sea, porque ya fue No, y espérate También en la temporada En la que llega la primer final Contra el Madrid La de Carios Que ahí llegó a media temporada Este güey Venía el Southampton Entonces fueron como dos años y medio Así fue muy, muy, muy buen premio El de Virgil van Dijk Clement Lenglet O sea Es que se me hacía muy bueno Es un prime scene, güey Sí, es un prime scene Porque más bien era un complemento Con un titi Pero hay un verga Pero güey, la neta A mí nunca Se me hizo tan bueno, güey A mí sí, güey Se me hacía que tenía Muy buena salida el cabrón Pero sabes que también cuando A mí en esa temporada En la 18-19 La de Liverpool Se me hizo que estaba jugando muy bien A excepción del partido Contra el Liverpool Que obviamente son todos Pero ahí me acuerdo Que Vijnaldum le salta Las dos veces, güey Así que hice No, pero también Yo siempre lo he dicho Como se quedó con una estatua Ter estatua Estatua Cuesta estatua, güey Aparte, no mames Vijnaldum Chingaderilla Sí Christoph Piatek Te acuerdas también Otro de esos de Llega Y en cuestión de dos semanas Lleva como cinco goles Con el Milan Pero estuvo más gato En el Boloña, ¿no? En Nova, ¿no? En Nova En el Genoa En el Genoa Güey, ahí fue donde la rompió Y en el Milan Valió verga instantáneamente No, no, no Güey, o sea, sí dices Metió cinco goles Pero valió verga No, hombre Metió como Se fue a media temporada También y metió como doce más ¿A dónde se fue? En el Milan No, o sea Estaba en el Genoa Metió como quince Y luego llegó al Milan Y en el Milan Metió un chingo En el resto de la temporada O sea, quedó en el En el goleador De la liga italiana Al final de los más cabrones Sí, hizo muy buena Y luego se quedó otra En el Milan Y valió verga Y se fue al Gerta Berlín Y ahorita está en la Fiore, ¿no? Se fue a la Fiore Ahorita está Creo que No, ¿sabes en dónde está? Según yo Con Memo Choa, güey Está en un equipo Así Ay, quitaste la puta ¿Qué? Está allá Pues está grabando No, no, no pasa nada Christoph Piatek Está en el Salernitana, güey A ver, chécate ¿Cuántos goles Que has con el Milan? Mira, en el Milan En su primer temporada Vas a ver si metió, güey No me acuerdo Que Chuy lo mamaba O nueve En dieciocho partidos De Serie A O sea, metió trece En la primera mitad Con el Genoa Y nueve más Con el Milan Metió veintidós En total Sí, fueron bastantitos, güey Y metió doce en Copa O sea, once En su primera Media temporada Con el Milan Y la siguiente temporada Cinco goles Y lo mandaron al Pito Al Gerta Sí, pero el Piche Ya no tenía Veintiún partidos Diecinueve goles Acá está la verga No, ahí era Estaba loco Güey, pero que te acuerdas Que el Milan También tenía Cutrone, güey Que ese güey También pintaba un vergo A Suso Suso era una verga Ahí está Ah, sí Claro, güey Ese güey Acuérdate que yo tengo La de Suso Yo tengo la de Suso Con el Milan Sí Verga, me excitaba Suso también En la Champions Que ganó El Sevilla También jugó muy bien En la Europa Ah, en la Europa Perdón No, no, no Ah, güey ¿Sabes quién no estoy Hiciendo lo que lo pusiste Porque se nos olvidó? Lucas Ocampos No lo puse Y qué prime Es ese streets Streets will never forget Lucas Ocampos Romelu Lukaku Con el Inter Justamente La misma época De la que estamos hablando Del Sevilla Sí Es top No es un streets Will never forget Porque no era alguien así Que decías Güey ¿Qué? No, pero sí tenías miedo De enfrentarte a Lukaku No, güey No, pues era un top, güey Es una verga, güey Lástima ¿Cómo es el puto grillero, güey? Y a ver qué ¿Dónde acaba, güey? Porque el Inter Ya dijo que no lo van a pagar Porque el Chelsea Quiere mucho Y el Chelsea No lo va a querer Por la mierda Que le ha tirado Es que ya no es tan bueno, güey No, aparte Banquísima Pero aunque Ha metido goles importantes Ahorita con el Inter, güey Chiro y móvil Pues fue Capo Cañaneri Bota de oro Te moja, cabrón Me moja, güey 36 goles No mames Pero a mí me gustó tanto, güey Si me hace un cagoncito ¿Cómo cobraba los penales? También no mames No mames Sí, el 50% de esos goles Fueron de penales Sí Pero yo sí te diría A ver, un güey Bota de oro Es top Obviamente Es un jugador que en sí No es top ¿Sabes? Me acordé por este cabrón Otro que no pusimos Y Lissich Verga, sí, güey Que le metió como 4 al Valencia, ¿no? No mames Si te acuerdas Quedó abajito también La tabla junto con Cristiano Sí Y luego le pusieron el cuerno Y se fue a la verga, ¿no? Ah, pues usted está marranísimo ¿Ya está retirado? Sí, se retiró, güey ¿Sí se retiró? Sí Que la raza también Ahorita Que conforme vayan viendo Vayan poniendo en los comentarios A ver qué otros primes Se les van ocurriendo Del IMX Piénsenle, ¿eh? Que ahí hay mucho que Mucha tela de dónde cortar Y ni para que pongan No mames También pendejos ¿Cómo no pusieron? Si ustedes fueran Los que hicieran la tier list Ahí les encargo, cabrones Sebastián Haller Temporada pasada No, a ver No, mames 13 goles, güey Champions Champions Pero luego se chicó en octavos Y pues ya lo pasó Pero, güey, o sea Ese gole no lo pones Ni en top, güey Ni en streets Will never forget No, no, no Es primesim de manual Porque un streets Will never forget Era un jugador Que te excitaba Que te excitaba Y este güey metió goles horribles Pero metió un chingazo Hasta se aventó póker, ¿no? En un partido Creo que sí, güey En todos los partidos De fase de grupos Metió goles Sí Una mamada Henry la bomba Martín ¿Dónde ponemos a Henry? Top 14 goles Puta madre 5 existencias, güey No mames Yo creo que sí Capitán Próximo campeón Y aparte lo vamos a poner En top Porque su premio va a seguir Exactamente Estamos haciendo mención Horífica por el momento Que se está viviendo Y se va a ir a Europa Nah, eso sí Ya ni adaptado ¿Quién sabe? Vi un tuit de Javi Sol Un comentarista de TN Que dijo Ojalá se lo lleve El Vasco Aguirre Es como un muriki Huicas a muriki El delantra Así que es Cabeceador Mamadón A ver, ¿de dónde es? De Kosovo Si no No es Kosovar Montenegro Creo que sí es de Montenegro ¿No es de Kosovar? Vieron Que el Tottenham Vigil Era el entrenador Del Feyenoord Y que según esto Que se llevaría a Santi Jiménez No mames ¿No es Van Persie El entrenador? No Es un peloncito Sí ¿Quién sabe cómo se llama? Van Persie es como el Es el entrenador de delanteros ¿Ah, sí? Ah, pues Está siendo enseñado por los Están buenas manos El Papu Gómez Baila como el Papu, güey Treats will never forget Definitivo Pero eso me hizo tu brother Elisich, güey Con la Atalanta Pero va semis Y de él desde antes Porque él también Entró en el prime De DJ Mario Sí, claro Que fue cuando el DJ Mario Hizo el baile del Papu Ese güey era el más espectacular De ver de la De la Atalanta, güey Definitivo Y la neta es una verga Nada más que las lesiones No lo respetan al perro, güey Es muy bueno Era muy bueno Y aparte era Pues un jugador único Por la estatura, güey Es que güey ¿Por qué generalmente Se acaban los primes? Puede ser Lesión Lesión Que yo creo que es El motivo número uno Segundo puede ser Por la mentalidad, güey Obvio Mentalidad Se les sube en el momento Y valen verga después Y tercera ¿Sabes qué? Que muchos de estos También son de equipos Más chicos o medianos Se van a un equipo grande Y valen verga Ay, güey Yo este O sea, Piatek Pues como el cabrón Que fit Jovic Ándale ¿Pusiste Jovic? No, güey No, mames Es que ahorita Se están viniendo a la mente Jovic ¿Dónde estaría? Jovic Nos quedamos con las ganas de más Sí, sí Tienes razón Porque en el Madrid Neta sí prometo O sea, refirme Me acuerdo que el Barça lo quería ¿Se acuerdan de esa temporada En la Europa Que cascaba todo Que se vacunó el Chelsea? ¿No metió uno como de tijera? Era una verga Era una verga Creo que se cascó como 26 goles, güey En el intrat de Frankfurt Era una puta verga Muy bueno Y había otro Kostic Bueno Pero sí Pero por ejemplo Era un Piotek Este Jovic Más malo Mucho más bueno Dubán Zapata Tuvo un rato que era Partido de la Atalanta Gol, güey Pero a ver ¿Dónde lo pones? Yo en Streets No No Y a ver Me costaría ponerlo en prime scene Porque creo que se quedó también así Como a cuatro goles De ser goleador de Italia Pero no No te voy a decir Uy, me quedé con las ganas de más No Yo tampoco O sea Es un prime Es el primer prime scene Exacto Es un prime scene que Nunca fue un jugador que figuró Porque aparte su prime fue grande Sí Ese güey había pasado ya por el last en el Napoli Jugó el cabrón Hormedios Puta madre Me quito el sombrero Nos quedamos con las ganas de más Nos quedamos con las ganas de más Güey, claro Sí, la neta sí En León Empezó su prime en el FIFA Sí Y lo terminó en la cancha Sí Con ocho goles de penal Pero Sí Cascata de penal Pero los cobraba bien el perro Muy buen cobrador En su debut Metió un golazo con el León Y Le volea, ¿no? Contra Como de media taquera, ¿no? Y luego Él metió el primer gol en el Kraken Un pinche golazo también de surda Era Era habilidoso, güey Remataba bien de cabeza Sí lo tenía todo Mason Greenwood El boxeador Sí Sí Pues eso nos quedó con las ganas El real Sí A la verga Yo lo ponía en el Streets Willing Porque también A mí era de los goles Ese güey no tuvo ningún prime Dos semanas jugando al fútbol Sí Güey Estuvo seis meses Pero O sea, no fue Nos quedamos con las ganas O sea, lo ponés como con Sancho Ni de pedo Es que a mí sí me excitaba mucho Greenwood Sí, mami Pero los fierrasos que se cascaban fuera del área Muy buenos Y cruzados también Era muy bueno cruzando la bola Pero güey No mames Streets Will never forget O sea, este güey Todo el mundo se va a olvidar de él Bueno, sí O sea, de Sancho y del Papu Jamás me olvidaré De Greenwood Sí Obvio, güey Luis Moriel Ese para mí Sí es un Nos quedamos con las ganas de más Fácil, güey Me acuerdo un partido Contra el Madrid Que entra de cambio Y primer balón Que tocó un tiro libre Y la cuelga así preciosa En el Di Stefano, creo Y tenía unos números ¿Recuerdas cuando yo Le hacía la base de datos De todas las ligas? Este cabrón Promediaba gol cada 40 minutos No mames Porque no jugaba todos los partidos Jugaba 40 minutos 45 Y promediaba gol cada 40 minutos O el mejor de Europa Era el mejor promedio De las cinco grandes ligas No mames ¿Qué dicen? Que sigue en el Atalanta Sigue en el Atalanta Y creo que sigue de repente Así, pero de esos Ya temporada de ocho goles Y muy buena para ellos Pero Gerard Moreno Prime Scene Prime Scene Sí, sí Pero me quedaba Me quedé con las ganas De más, güey No, porque ya estaba viejo, ¿no? Ya está Está viejo Tico 29 Por cientos No está ningún chaval, güey Mundialista y el pedo, ¿no? Sí 31, güey No mames Está hasta ruco Mesut Ozil del Madrid Porque metí también Al Mesut Ozil del Arsenal Top o Super Mini Prime Super Mini Prime Era top 10 del mundo O sea, en Super Mini Prime Tienes que ser top 10 del mundo Y Van Dyke y Ozil Lejos lo llegaron a ser así Sí, sí, sí Aquí viene Qué bueno era Ozil, güey No mames El creador del Streets Will Never Forget Bueno, no sé si sea el creador Sí Michu Sí, sí es A la verga Es que ¿sabes quién? Payet, güey Eso es También Alexis Sánchez Pero no Y Ben Arfa Pero No, yo estoy sin mame Que los creadores de eso Fue o Ben Arfa o Michu O sea, fuera de mame ¿Cómo se llama Michu? Estoy seguro que nadie sabe La verdad Es español, ¿no? Sí, pero A ver, chécale No sabes cómo se llama Pablo, güey No sabes cómo se llama Te lo juro que no sé Cómo se llama Michu Miguel Pérez Cuesta ¿Tú sí sabías? Juega Jugó en el Celta, güey Yo tengo esa playera, güey Sí Se retiró en el 2017 Es un vero Para la gente que no lo conoce En el Swansea ¿Cuántos jugabas en el Swansea? Jugaba en el Swansea Que fue la 12-13 22, güey ¡Ah, su puta madre! 18 goles en la Premier Y su siguiente temporada Metió dos No, ese sí fue Traits Will Never Forget A la verga, güey Pero qué feo que se cascó 18 pepinos, güey En Premier, cabrón Ese güey no es el ídolo de Haaland, sin embargo Sí Dijo Dijo Haaland que es un ídolo Es que, güey ¿Se acuerdan que lo hacía así? La verga La verga Yo tenía Blackberry Lo tenía de fondo Es lo más excitado que hay Baby Jeff Jefferson Montero Por la banda No, no Traits Will Never Forget Luego se fue al Betis, ¿no? Al Swansea Sí, al Swansea Pero al Betis No, al Betis no fue Dorland No ¿También este cabrón? Sí Y no, o sea, según yo se fue Directo al Betis, güey No, se fue al Swansea Se fue al Swansea Y creo que es en mamar En la época de Michu Imagínate que hayan sido compañeros Y estamos hablando de ellos dos Así de que Que le salga un podcast No mames, mi cuate 2014 se fue al Swansea Ah, no, pero más bien Antes estuvo en el Betis No me equivoco Antes en el Morelia O sea, estuvo Villarreal Levante, Betis Y luego el Morelia O sea, venía de Europa, güey ¿Dónde ponemos a Baby Jeff? Para mí es un streets Will Never Forget Calle La verga, eh Puedo ser el número uno, eh ¿Se acuerdan que Nuestra se acuerdan que Quiere decir morirle en un pito Pero rapidísimo El 20 Al Doleao, no mames, güey Al Doleao Ramírez Le quedaba muy chico la MX ¿Quién estaba ahí en ese Morelia? Obviamente, Wiki Sabá Sabá ¿Sabes quién estaba? El picolín hermano El defensa Estaba ¿En la media quién manejaba? Al Doleao Ramírez Y estaba El Chato Rodríguez, güey No estaba ahí Es que no sé si el Chato ya estaba No, yo creo que sí Carlos Adrián Morales Pero eso era el lateral, ¿no? Sí En la delantera aparte estaba Jefferson ¿Quién era el nueve? Sabá ¿Si era Sabá? ¿No era Rui Díaz? No era Mansilla Era Mansilla, ¿no? Era Mansilla, güey Con ese era Mansilla ¿Y sabes quién estuvo con esa playera? También Dubier Riascos Sí En Moralia Dubier Riascos Sí, sí En Moralia Qué re grande es la LGMX No mames Arda Turán Yo lo tengo claro Yo también Me quedé con las ganas De mucho más, güey Más porque se fue en el Barça Sí ¿Te acuerdas que el fichaje Si decíamos A la merga O sea, nadie se lo esperaba O no, pero güey En el Atlético Se la sacó Gato Al Madrid al Barça Los padreaba, güey Siempre ¿Te acuerdas cuando aventó Un pinche tacho Un referí? Era bien caliente ese güey ¿En qué temporada llegó al Barça? ¿Con Tata? Creo que llegó con el Tata, ¿no? Sí ¿Por qué a él no le toca Con Luis Enrique? ¿Él le toca o Tata o Tito? Yo creo que con el Tata No, Tito no Llegó en la dos mil Dos mil catorce, dos mil quince No, entonces es con Luis No, porque hubiera sido Campeón de Champions Llegó antes de No Dos mil tres, dos mil catorce Tata Tata Pendejo ¿Dónde ponemos a Arda? ¿Tú vas a su vez? No, hombre Esta pelleira es la de la trece, catorce, güey A ver, entonces ¿Cuándo llegó a Arda? No, entonces llegó en dieciséis y siete, güey Llegó en dieciséis No mames Quince a dos mil veinte Estuvo en el Barça Quince, dieciséis llegó O sea, estuvo con Luis Enrique Oh, sí, quince, dieciséis Quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete O sea, le tocó perder contra el Atlético en cuartos Y contra la Juve Trece goles Metió en una temporada con el Barça, cabrón Cinco en Copa Cuatro en Copa del Rey Dos en Champions Mami, no me acuerdo ¿Dónde ponemos a Arda? No, puede ser Nos quedamos con las ganas de más Yo me quedé con muchas ganas De más de ese güey Era un mago, güey Tengo la vista de un perra cansado Vamos a dar el anuncio de agradecimiento A OneFootball Primos, ayúdenos en este mes de mayo A descargar la aplicación Es completamente gratuita Es muy sencilla Si tienen un buen internet En cuestión de cinco segundos Pueden estar ya volviendo A ver el podcast En este momento Píquenle al link Que encuentran en la descripción Los mandará Apple Store o Google Play La descargan Es de fútbol Todas las noticias Las tienen ahí Entonces De que les va a servir Les va a servir Ahora es cuestión De que ustedes lo aprovechen Ayúdenos Y ya lo saben, primos Síganos Hatten Ben Arfa Puta madre ¿Con cuál se quedan? Con el gol que marcó a Ben Arfa En el Newcastle Que se llevó a todo puto mundo Sí ¿Te acuerdas de De Mbaba? Sí Era su compañero, ¿no? Y Papi Cicé Uno que me salió hace poquito Un gol que mete ese güey En el Stamford Bridge Así de volea No, pero ese fue Basel Ese fue Papi Cicé ¿Qué fue Cicé? Fue Basel No, no, no Fue Papi Cicé De volea Sí No, que un saque de banda Y la agarra Así de Sí, de tres dedos Me acuerdo perfecto Que cruza todo La portería deshecha Con golazo Con golazo Fue Cicé Y Ben Baba Es el que le quita El título a Liverpool Cuando se Se resbaló El TVG Obviamente Ben Arfa Es Streets We'll never forget Májame de calle Jonás ¿Se acuerdan? O Jonas No sé cómo O sea, el Ben Pico Fue donde se la sacó Y en el Valencia También Bueno, no se cuentan El pinche Ben Pico Cazó 33 pepinos Sí, pero O sea, no te quedaste Con los morros Y nunca No, y las calles No lo olvidarán No, güey Se lo olvidan ¿Quién es Jonás? O sea, muchos morros No tienen Me acuerdo más De la Rabona Esa temporada De Raúl Jiménez Que de los goles de Jodas Yo me acuerdo de él Más que en el Benfica En el Valencia, güey Era muy bueno en el Valencia En 11-12 No, pero es que acuérdate Que una vez platicamos Yo me acuerdo tanto de él Porque Jonás era botador Pero no quedó por los puntos Porque les dan 1.5 Por cada gol Diego Costa Para mí Top Para mí Supermini Prime No, man Top ten mundial Pero es porque te excitaba En esa temporada De Diego Costa Si era top ten Top ten mundial En esa temporada Si era top ten Pues es que llegó A la final de Champions, güey ¿No fue Pichichi? Bueno, no No, Pichichi nunca fue A ver, ¿cuántos goles Cascosa también? Nah, era una asquerosidad Sí, lo acabamos de ver, güey Era 23, creo No, y aparte también Con el Chelsea Metió un putazo de goles Diego Costa Diego Costa Diego Costa ¿Qué fue? ¿13-14? Ajá 36 goles No mames Vete a la verga, güey 8 en Champions No mames 8 en Champions Y luego también Con el Chelsea 21-16 y 22 O sea, muy buenas temporadas, güey Yo lo pondré en top Yo también, güey O sea, Supermini Prime O sea, Chance sí lo rayó Era campeón de Champions Y era Supermini Prime Sí Top Está con Immobile Está con Lukaku Sí, güey Sí, sí, sí Paul Pogba de la Juve No mames Es top O Streets Will Never Forget No, sí es top, güey Pero es que, a ver Sí, sí, sí Es que no es de esa camada En top En top Das por hecho Que las calles nunca lo olvidarán Sí, obvio, güey Y en las calles nunca lo olvidarán No son top Pero es que también La categoría de nos quedamos con ganas No es necesariamente Que estén abajo de esas O sea, es que Si te quedaste con Por ejemplo Yo en Pogba Sí También te quedaste con ganas de más Si te quedas con ganas de más Pero por respeto No lo puedes poner ahí Entonces, top Sí Aunque sí nos dio una probadita Después O sea, el Mundial Y la Euro La del 2016 No mames ¿Cuándo fue en el Mundial, güey? En la última Euro Se la sacó El puto golazo que saben Sí, fue la última, güey Contra Suiza Pero un perro fierrazo No, es que este güey Sí fue un prime más larguito, eh Pero en el United O sea, fue Juve No, pero en el United No, pero en el United Los dos partidos Los dos Hubo en las temporadas masculinas Con Zlatan Ajá, en su primera La que gana el Europa League Con Mourinho Se fue a Mourinho Y se fue a la verdad Fueron muy ingratos con él Sin mamar También las lesiones Lo cagaron horrible Exacto También era medio grillero Acuérdate, güey Sí Pero Me acoge también así Como la temporada pasada En su primer partido De la temporada En el primer partido De la temporada Dio como cinco asistencias Una madre Contra el Tottenham, creo Así que se mamó Era No, sí, top Y ahorita es Banky Sí, sí, sí Sí, sí ¿Pues es que está el rebeldito? ¿Lo van a correr? Como Leo Pessy Como Leo Pessy Que se fue a Avia Es que ¿Cómo se la sube el Pessy? Qué impresión, güey Eso sí se mamó, güey Eso no es de profesional, güey Exacto Se pasó de verga Estaban ya aquí en Correa Que estaba el Názar, ¿vieron? Pero eso qué, güey Pues nomás digo Pero ¿Por qué siempre no quieres Tirarle mierda a Messi? Lo estoy tirando a Messi Yo sé que es el tema No, ya sé Pero ¿Por qué no dices Se mamó de no es profesional? Pues dije que le vale verga el PSG Pues está mal, güey Muy mal Y ahora, Cristiano, ¿ahora por qué? Pues que ya O sea, hasta Fabricio Romano Dijo que están los rumores Pero pues que todavía No hay ofertas formales Ese güey no se va a ir de ahí O sea, sería un pendejo Si se va Tan solo por la pinche lana ¿Quién lo va a querer? Rafael Sobis Las calles no nos olvidarán Sí, es que güey Por lo general O sea, la Liga MX Van a tener que ir ahí ¿Sí, no? Las calles no nos olvidarán Es un super prime top, güey Y Orme de Deus Entonces nos quedamos con las ganas Chicharito con el Leverkusen No, no, a ver Güey, es un prime scene, güey Sí, es un prime scene, obvio Pero güey, también sí se... O sea, nadie que no fuera mexicano No lo pone Espérate Fueron 26 goles 5 en Champions 17 en Bundesliga Guau Sí, fue un verbo, cabrón Guau 5 en Champions Güey, te lo juro que se la sacó Ese sí se la sacó Sí, mamá ¿Sí? Pero es un prime scene Es el mejor de los prime scenes Y en Premier Era una mierda, eh Ah mamás Pero era banquísima Güey, nunca habíamos visto sus números Era una mierda No era una mierda, güey 20 goles siendo banquísima En su primera temporada Si era titular Podía, fue titular en la final de la Champions Pero güey, chécate esos minutos jugados Si no era tantos Claro que si era titular Ahí más o menos, güey Pero vea, al final, no mames Dos partidos, tres partidos Pinches ojetes, güey No, pero es un prime scene Pero es de los mejores de prime scene, obvio Radamel Falcao Lo tengo Ya se puso cerdo el de los pinches Marios, güey Sí Sí Iban poniendo por 10 Y ahorita ya están a 2 No mames ¿Y luego qué? A ver, Falcao Radamel Falcao No mames Yo sí me atrevo A la ver en Super Prime Bien Super Mini Prime, bien Yo también No mames, Ricky ¿Quieres ver números? ¿Quieres ver factos? ¿Quieres que tenga mejores que Diego Costa? Sí ¿Cuántos dijimos Costa? Es que ya se lo sabe Por eso te lo dice Costa No, no me lo sé Pero estoy seguro Y en una de esas hasta 2, cabrón 36 y 34 No mames Si era una gana Güey, metió Ya lo habíamos dicho Como 17 goles en Europa League Güey, pero Espérate, güey Diego Costa metió 8 En Champions 8 y llegó a la final Es que a este güey Tampoco le tocó ese al Eti No, pues ya sé, güey Pero si estamos comparando De números son los mismos Y tiene una de 38 En el Porto Ay, pero qué asco 36 y 34 Tuvo 4 seguidas, güey Falcao fue FIFA 4 seguidas Falcao fue número 1 De delantero centro Fue el delantero centro Ya con eso Se chila El FIFA Ese sí fue top 10 del mundo Al menos el mejor en su posición En el mundo lo fue, güey A lo mejor sí Ese era una El tigre, cabrón ¿Y Diego Costa no fue? No ¿No? No, Costa no fue Porque ahí ya fue Cuando empezaban a dárselo A Ibra Con el PSG Ibra David Luiz David Luiz es un Me quedé con las ganas de más ¿Se acuerdan Del gol que le casó a Colombia? No, mames Golazo No, pero yo no me quedé con ganas de más A ver, ¿qué fue ese cabrón? Campeón de Una verga Campeón de Champions Sí Campeón de Champions Campeón de Europa League, güey De confederaciones De confederaciones En el Mundial Se la estaba sacando No, no mames Este güey fue tope Fueron dos años Fue tope O Super Mini Prime No, güey Me está nombrado Pero que también fue nombrado Entre el Eleven, güey FIFA Eleven Pero Pero No vamos a respetarnos Pero Sí fue muy bueno Es que no lo pones con Virgil Por ejemplo, güey No Pero sí lo pones con Henry Martin Por ejemplo Güey, también se acuerdan de esa puta barrida Que le saca Pedro Sí, en la confe En la confe En la línea No, era una verga, güey Era muy bueno ese cabrón Pero Tenía un chingo de haters, ¿no? En Pato le mamaba, güey David Luiz Ah, sí Sí Te mamaba ¿Por qué, güey? Te dije que yo di en la figura En cuál final En la semi Sí Contra Alemania Ah, ¿la del 7-1? Sí No mames Sí Sí Mario Gotze No mames Era un pitoto Me quedé con las ganas de mal Street We'll Never Forget, güey No mames Es un streets ¿Neta? En el Dortmund es un streets, güey Era un jugador de mierda, eh Era un cachondo con la pelota Sí Era un pinche cachondo Muy bueno Ronaldinho Ah, bueno Ya sabemos Super Mini Prime Number One El creador del Super Mini Prime ¿Crees? Más que caca Sí Sí El inventor, güey No mames El otro día En el salón No sé por qué Terminamos viendo un Draw My Life De YouTube Ah, eran pendejos ¿Te acuerdas de Draw My Life? Pero era un Draw My Life De YouTube O sea, ya ves que era Draw My Life De la Revolución Francesa No sé qué verga es Draw My Life No es Draw My Life No lo has visto Tiene una vocecita Pero yo veía la vocecita En español Ajá Es Academia Play No O sea, era como un pizarrón Iban como escribiendo de Ricardo Paso No, pero le hacen Hola Yo soy Ricardo Paso Nací el Ajá Y borraban Y lo iban dibujando Y era de YouTube Y este cabrón Fue el primer video En llegar al millón de vistas En la historia de YouTube No mames ¿Te acuerdas el de que La bajaba de pecho Y le pegaba de volea Y bien el travesaño Y se le regresaba Fue el primer video Este cabrón ese güey Es leyenda en todos los sentidos Saúl Ñigues Saúl es un Me quedé con las ganas Me quedé con las ganas de más ¿Qué pasa, güey? ¿Te quedaste con las ganas De más de Saúl? No, verga Ese gol Contra el Bayern No mames Pa' aquí, pa' acá Cruzadita Golazo, güey El Cone Benítez Con la máquina Se me enteró La cruz azul Me quedé con las ganas de más No Prime scene Sí, es un prime scene Ese güey Checa sus números Fueron mierda ¿Qué mamas? No, creo que haya metido Ni diez Metió dos en una temporada, güey Nah Te lo juro con cruz azul Güey, fue campeón De goleo, pendejo No, hombre Ni de pedo fue campeón de goleo O sea, quedó un gol, güey Jorge Benítez Sí se llamaba Jorge Benítez Jorge Daniel, creo, güey Ahí está Cruz azul Once Pero en la quince, dieciséis O sea, en toda la temporada ¿Sí me entiendes? O sea Todo No, no sé, güey No sé A lo mejor cinco y seis O once O sea, metió once En una temporada regular Te lo juro que fueron once Ahí en el otro turno No metió ni uno Es que no me acuerdo Pero esa uña se la había sacado, güey O sea, sí me acuerdo Que fue bueno, güey Pero, ¿qué? ¿Te quedaste con las ganas de más? Es que después se fue al Monterrey Acuérdate, güey Sí, sí, sí Ya Yo sí me quedé con las ganas de más Por ser el aficionado rayado Y ya estaba Funes Mori Sí, ya estaba Funes Mori No, pues obviamente es un prime sim Es un prime sim Es un pinche prime sim De calle este cabrón Dimitri Payet Ya El creador Es el creador, eso voy a decir No, pero pone un número uno No, es que es Michu, güey Güey, yo me acuerdo que Güey, es que yo me acuerdo Están los tres a la paz Pero es que yo me acuerdo que las frases En Facebook En los pinches memes decían O sea, salía la imagen de Michu Pero, güey, también eran de Payet No, pero Payet Yo me acuerdo más de Hattenberg Pero, no, pero es que Michu Güey, Michu fue el primero de esos tres En orden es Michu, luego Hatten Y luego Payet O sea, en orden cronológico Creo que Ben Arfa fue antes que Payet Digo, fue antes que Michu Lo de Ben Arfa Ben Arfa fue como en 2011 Y luego Michu fue como en 2013 No fue como al mismo tiempo Esos dos güeyes No, güey El de Ben Arfa fue como 13, 14 2011, güey Verga, tuvo números del pito, güey Seis goles, cuatro goles, tres goles Ah, sí, pero yo te digo Pero, güey, hasta fue cuando más jugó en la 11 Y los números de Michu, según yo, fueron como en el 2013, ¿no? En 2011, 2012, 13, dijimos O sea, una temporada antes Güey, pero Payet era una gata Ah, no A mí también me exitó esa temporada La Euro del 2016 Y el gol que hace con el West Ham Que todo el mundo lo ha visto en Facebook De tiro libre Que es como, no sabes qué pedo ¿No te acuerdas que se recortaba todo? Si la ponían en la bueneta No, era una verga Era una verga No metió él el primer gol de la Euro de Francia Que iban perdiendo como contra Moldavia Fue contra Rumanía Rumanía Y que se exitó así No, no iban perdiendo Iban 0-0 Ah, sí Pero fue al final del partido Una cosa así Oscar No mames Me acuerdo el gol de debut Pasado de media vuelta Y tan Contra la Juve El hace cañito a Pirlo Y nos quedamos con las ganas de más Sí Totalmente Pinche pesetero de mierda Sí Se fue por lesiones No, se fue en breve, ¿no? Brasileño por pesetero O sea, es un pinche brasileño pesetero Qué raro Neymar Pipe Kou Top Aquí es una combinación de Street Villain of Forget Con los que damos con ganas de más Y con top Exacto Son tres Son tres en uno, güey Exactamente Jamás me voy a olvidar de ese Prime Fue top Y me voy a quedar con las ganas de más Sí Pero lo vamos a dejar en top Lo tienes que poner en top Sí, porque Pero te acuerdas que vimos esas estadísticas Que estaban en la verga, güey Sí, era como muy Era muy vistoso, más bien Y golazos O sea, era un jugador que te excitaba, güey Brasileño jugó Verga, Mauro Icardi, güey Qué puto, güey, no fue Icardi Icardi también es top, güey Icardi también es top Claro, si está Diego O sea, estaba al nivel de Diego Costa Y de Imóvil, güey Ay, cabrón ¿Dónde lo moví? Sí, claro que estaba ahí Icardi, claro que estaba ahí Jamie Vardy No mames Top Es top, pero me gustaría ponerlo en Streets, güey Sí Pero sí es top O sea, es top, güey Pero tiene que estar en Streets Will Never Forget, güey Pero es que, a ver ¿Cuántos de los de top Pueden estar en Streets Will Never Forget? Coutinho Pogba Pero por lo que hizo, güey O sea, con Lester, güey Sí, sí, bueno, sí, ya ¿Y David Luiz? No David Luiz no Pero es top, Vardy hasta Bota de oro de la primera ha sido Es top, ese güey, no mames Sí Eden Hazard No, Eden Hazard Super Mini Prime Super Mini Prime Mesut Ozil del Arsenal Es en Streets Este sí, porque Por la dupla con Alexis Y porque no gana nada Y no fue top mundial, güey No Bueno O sea, hubo tiempo que fue banca Acuérdate, güey Así lo banqueaban Y lo han traído y se la sacaba Y luego se peleó con todos Después de lo del mundial Que ya es que renunció A la mascota le pagaban, ¿no? En pandemia Que lo habían corrido Y le pagó él Pero él se Él como que empezó a valer verga Después del mundial de Rusia Que renunció a la selección Por comentarios De este Racistas, ¿no? Y de su religión Ese clavo Era turco, ¿no? Ese güey Que ha tirado un chingo de mierda A los alemanes Porque era turco De musulmán Y mamás así O sea, culerísimo Mario Balutelli Me quedé con las ganas de más O también pues Un street Es de las dos, güey Pero no Vamos a ponerlo Me quedé con las ganas de más Y en En su street Yo pondría Un partido en específico El partido contra Alemania El euro del 2012 El doblete Que se quita la playera Yo también No mames Pero yo igual pondría El 6-1 En el Old Trafford Que le mete Al Manchester, güey Que se quita la playera El Wild Wiseman Estuvo bien verga Estuvo bien verga O sea, yo ya mamaba Fútbol cerdo No te estoy mamando Que ese güey Fue de mis primeros ídolos Yo también O sea, güey ¿Te acuerdas de desmotivaciones De fútbol, güey? Claro, güey O sea, primero que era adoptado Luego que el güey De que ¿Te acuerdas de esta pinche paja? ¿A qué prefieres? ¿Al FIFA o a mí? Dame 5 minutos Termino el partido Y te hago la maleta Una mierda así, güey Luego que tenía un Bugatti de oro Una mierda así Claro, güey Qué buena página de desmotivaciones Que tenía como un corazoncito Rojo y chiquito Es un corazón de fútbol Güey, ¿no se acuerdas de Es solo fútbol Y que sale una del Celtic? ¿Se acuerda? Era un pinche así Era un pinche, es pinche Es solo fútbol Es mi pasión Me juzgarán a loco Pero tú no entiendas Es solo fútbol Te sales a pute De la mejita Es Fútbol Vamos a poner Celtic No, güey De a huevo va a estar No, güey Solo fútbol Desmotivaciones Aquí está, cabrón Yo decía esto, mira Muchas personas me dicen Que por qué me preocupo tanto Por el fútbol La respuesta es sencilla El fútbol es mi vida entera Es mi alegría Y mi tristeza Me da momentos de gloria Y me da momentos de vergüenza El fútbol me da amigos Para mi vida Y me da enemigos por momentos En el fútbol Pierdo tiempo Que para muchas personas No vale la pena Pero cada vez que escuches eso Sonría la vida Porque el fútbol Para las personas Que son como yo Lo es todo Y simplemente La vida entera No, yo sé Más verga Era el de Cómo vas a saber Que es el Bob Ah, ese era bien verga El de Kike Wolf Lo puedo seguir viendo Y me pongo la pelchita Sí ¿No te acuerdas también uno Que era de que Cómo me vas a decir Que el amor no existe, güey? Y era de que Una vieja Un tacho de una vieja Y un tacho de un güey Haciendo una pelota, güey Y luego de que De que La declarada perfecta Y que se subía a la morra Con tacones al balón A darle un beso También de que La niña perfecta Sería la morra Así que una pinche playa Larguísima Con tachos Y de colita, güey Sí Mira, también eran de estos Si el fútbol es solo un deporte Entonces el corazón Es solo un órgano Así de simple No, no, no Es que Y si era de compartirlos Esto Claro, güey O sea Lo tenías que compartir La huevo Porque sí te llegaba Vamos, buenas épocas esas ¿Y por qué era? ¿Por quién? Ah, de Ozil o qué? No, de Ozil Ah, de Balotelli Sí, claro Douglas Costa en el Bayern Tuvo su muy buena época También en la Juve A mí en el Bayern me mamaba Bueno, el Bayern era un pito ¿A quién fue el que sacó A bailar durísimo? Que todos sacaban De esa jugada de Douglas En Champions ¿No fue Marcelo? ¿Avellerín? Avellerín Le puso un puto baile Puede ser que sí, güey Pero enfermo en Champions Era No mames Habilidoso Y Pero Me quedé con las ganas de más No te diría que es un streets No No, no es un streets Eso me quedé con las ganas de más Pero no tanto O sea Es que a ver Si le vimos sus Ya valió verga Ya acabó ¿Quién ganó? Los Lakers Mi equipo, cabrón Sí se dio el under de Lebron, güey Sí ¿De cuántos estaba la línea? 26 ¿Y cuántos hizo? 24 Pero sí, pero solo había cubierto la línea En uno de los últimos seis James Rodríguez James Ese es Streets No Es un top, güey No mames No James me excitaba A mí también Me mamaba durísimo O sea, lo que es James Y Isco del Madrid Me podían A ver, Isco ahorita Ahorita yo quiero llegar a ese, güey Pero No, James James yo no diría que es top Que fue top Supre Pues, güey Es que Hizo un mundial Eso sí no Puede ser Pues es que es un mundial Qué pedo, güey Pero es que después Y en el Madrid ¿Cuántos? A ver, chécame las stats Fueron una locura Pues, güey Y asistencia También vamos a ver Fueron las asistencias Las asistencias Fue lo que fue una locura Ese güey Pero ahí no salen las asistencias Sí, aquí en Transfer Market Sí No, güey Ayer checamos, güey No, sí Donde no salen es en Wikipedia Mira Vas a ver que sí salen 14-15 Fue esa la temporada La que llegó 13 goles 3 asistencias En Liga 17 goles 18 asistencias No mames No mames, güey En cuántos partidos En cuántos partidos O sea, creó 35 goles en 46 No mames Y lo jugaba de 10 No, sí fue top, güey Fue top ese cabrón Y creo que la siguiente temporada También se la vuelve a sacar, güey Que no, ya es cuando Lo banca Zidane Zidane lo banqueó Top 10 mundial y es la temporada La de Chícharo Kaká Pues ya sabemos todos Balón de oro Super Mini Prime Junto con Diño Abajo de Diño Una enfermedad Isco, ahí está Yo lo voy a poner en Super Mini Prime Top 10 mundial No me digas que Isco No fue top 10 mundial Con el Madrid Top 10 mundial No sé Güey No mames A ver, a mí también me excitaba Como tú Pero nunca Yo creo que jamás En esos momentos Llegué a pensar Que era top 10 del mundo No sé Top 10 del mundo O sea No top 10 Pero sí top en su posición Pero es que también Su posición era muy rara Pues es que era un jugador Que no tenía casi Era un jugón Era un pinche güey Que jugaba libre Y te hacía Con un pase te quitaba O sea Con una puta finta del cuerpo Te quitaba todo A ver, yo te diría Nivel ozil Bueno, top si es Sí, eso definitivo Nivel ozil No, ni de pedo Ni de pedo Este güey como estaba en stats No estaba tan cabrón O sí O la neta no se acuerda Pues yo no creo que así de O sea, no creo que es más Ni siquiera como James Pero 8 que te dice 16, 17 Mi equipo tiene, cabrón Eso sí está fatal, güey Pobrecito 16, 17 No fue O empezó como 15, 16 Pero 15, 16 Tú de la verga O sea, ese güey llegó En la 15, 16 Metió 5 goles Dio 10 asistencias 16, 17 Yo creo que Ahí fue la del Atlético La que hace la jugada Con Benzema Esa fue la cabrona 11 y 9 O sea Sí, no era tan No, era Era como un coutinho Que no metía tantos 9 9 goles 10 asistencias En la 17, 18 Sí, era más Pero estaba mal Que te creaba 20 goles Por temporada Es top Es top Sí Fernando el Niño Torres Super mini prime Este sí Tercer lugar en un balón de oro No, man No, sí, claro, güey Suso Es prime scene Es un prime scene, güey Pero es de jugadores Que te gustan mucho Sí Pensé que me iban a aventar Algo más Y les iba a decir No, man Es prime scene Sí, qué bien Alexis Alexis Streets Streets, güey O sea, también Obviamente es top Obviamente, güey Pero Ese güey Por respeto Lo tienes que poner En Streets Ajá O sea, no lo tienes Que olvidar nunca Por ser Sí, por ser Alexis Por lo que era Pero, güey Este güey ¿Quieres ver sus números? Este sí estaba O sea, ese güey Es de los embajadores De Streets We'll never forget De los embajadores Te lo juro, güey Mira 17 y 18 Creo que ahí era Cuando andaba cabroncísimo No 11 goles Y 9 asistencias No Entonces, ¿era una antes O una después, güey? Hubo una que casi Que era goleador De la Premier 30 goles 18 asistencias Güey En Premier 24 goles 11 asistencias No mames No mames Como que no me acuerdo O sea, sí me acuerdo Es en Streets O no mames O sea Es por la verga Es un super mini prime Eso es un super mini prime Ah, espérame 24 goles Y 11 asistencias Güey Estamos hablando Números de Salá Sí Y o hasta más cabrones Pero No, a ver Es que es top Pero Es un Streets ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos? Es que A ver, ¿qué es más? Streets o top Es que es diferente, güey No, a ver, obviamente Es más top No es que No, es que sí es más top Pero es que son significados diferentes Aquí no lo estamos rankeando tanto por nivel Es que tienen diferentes significados Ajá O sea, ese güey fácilmente pudiera ser el número uno de top ¿Me entiendes? Pero yo lo quiero poner en Streets Vámonos a Streets No quiero que nadie lo olvide, güey Sí, vámonos a Streets Güey, pero Divala no mames Ahorita tiene otro prime Está entrando otro Pero ese Nada más Es un Streets ¿Sabes qué? No solamente Divala era un futbolista Era un ídolo Sí Era un güey que podías estar en un equipo en el que la Juve a muchos no les interesa Porque era Barça-Madrid Y sin embargo, todos admirábamos a la Juve No era un güey que no te podía caer mal Exactamente Totalmente Además de que es top O sea, fue top Sí, fue top Fue top Muy Una verga Echó al Barça de cuartos ¿Tiene del paro? Con Divala Eso te la secas Pero de lan, güey Pero, o sea, la compré Después Ajá, obvio Ah, pues ahí no lo conocía, güey Ah, ya dije No, 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 no O sea, fui y había una tienda y ahí la vendían ¿Más retro? ¿Te la vendieron más cara? No, o sea, hay una tienda como el Palermo y el pinche equipo creo que está como en cuarta división Y te vendían de todos los jugadores chingones que estuvieron ahí Y habían, o sea, sí hay varios Ahorita no me acuerdo Pero Fabio Grosso y te vendían tachos firmados por Divala y cosas así Y la planilla era normal, o sea, como, no me acuerdo, 90 euros, algo así O sea, no, no más cara Porque los números están puteadísimos ¿Fue esto el que te fuiste con el Vega? No, no, no Con mi familia Diciembre de 19 ¿Y cómo empezaste? ¡No, mamá! ¡No! ¿De qué? ¿De la tienda? No, mamá Obviamente llegué Llegué, güey Y Loquísima Y le empecé a preguntar por qué yo quería comprarme algo de Sicilia, de una playera de fútbol, güey Del Palermo, del Catania, porque en el Catania había jugado el Papu, güey Y llegué a buscar la del Catania y no estaba Quería las dos, güey Y entonces me dijeron en Palermo No mames, la tienda tienes que ir Ahorita les enseño fotos Una pinche tienda toda rosa No mames, está pasa Y si le hice así No, mamá No mames Claro, güey Joe Hart X Es un prime scene, güey No sé ni por qué lo pusiste Era muy bueno, güey Para poner un portero, ¿verdad? No hay ni uno, ¿verdad? Es que no se me ocurrió ni uno A ver Es un prime scene, güey Eso es un hecho Es que a mí tampoco se me siente tan bueno, eh La neta Hubo un rato que fue bueno Pero sí, no era No era la gran caca No, nada, nada, nada O sea, sí ni ve el Cone Benítez Wissam Benyeder Padre del Barça, güey Eso era muy bueno Bueno, es muy bueno, güey La sigue rompiendo, ¿no? En el Monaco Sí, pero Puede ser una que con las ganas demás Porque sabemos del talento que tiene Puede ser un hypeado por los videojuegos, güey También, güey No, güey Siempre tenías 5 y 5, no 5 y 4, güey Y aparte siempre tiene sus totis, güey No, es un castor Y era un tanquecito Era una verga Tenía 5 de pierna mala, ¿no? Y 4 de skills Ah, sí 4 y 5 ¿Dónde ponemos a Benyeder? Yo te diría que prime scene Sí, es un prime scene, güey Aunque creo que sí tiene números así No, gatos Creo que sí, güey Sí, como No, güey Pero es que tampoco es un streets ni No Es prime scene, güey Pero sí debe de tener una temporada en liga De más de 20 goles, eh Y en Ligue 1, güey Creo que estuvo peleando el goleador, ¿no? La temporada pasada Mira, en la 17, 18, 22 goles, 5 asistencias ¿Un antes o no? No, yo creo que es un despuesito, ¿no? 18 goles en una antes Y en la 18, 19 O sea, sí era perrón, güey ¡30 goles! No, no mames 8 en Europa League Y 11 asistencias Con el Sevilla A la verga Una verga No, no lo puse uno en Paisín Eso no es Paisín Entonces sí nos quedamos con las ganas de más Aunque No, no tú puedes No, no es top Pero es que no es Paisín No es Paisín No, no es Paisín Pero es que yo tampoco No, no, no Es que yo No lo puedes poner tampoco Nos quedamos con las ganas de más Güey, no te mames También No la temporada pasada Estaba peleando por el goleador De la Ligue 1 Y ahorita creo que también debe estar bien No, fue un top, güey No mames Es un streets, pero Que ya se está olvidando Pero es que no es Paisín En esta lleva 17 goles En la Liga Europea Digo, en la Liga Francesa Lleva 23 esta temporada Es una vieja Está cabrón, güey Sigue en su puto Prime Sí, este güey Más bien Ese güey es un Prime longevo, güey Sí Pues es del 17 Bórralo Si no lo vamos a poner No hay dónde ponerlo Leroy Leroy sane con el City Me quedé con las ganas de más Sí, yo también Él me valió verga Siempre ese cabrón Me mamaba, güey Vienes Su gordita cabrón Era de mis favoritos De ese City, güey Dele Ali Puta Ese sí Me quedé con las ganas de más Pero también es un Street Sí, yo creo que es un Street No mames Es un Street Rookie of the Year, ¿no? Sí Sí Salía su premio en el FIFA, ¿no? Que era morado Güey, es un Rookie of the Year Era un SBC Güey Sin embargo, creo que sí ganó El Rookie of the Year Sí, sí, sí Era un SBC, güey Sí No, pero creo que la primera También de un Por eso Por eso Ah, yo un player Era el PFA O algo así PFA Y luego lo sacaban en SBC Sí Y así salió Van Dijk eso Y era una carta morada, güey Con unos blancos Y con el trofeito Ajá No, pero no era Van Dijk O sea, no En esa temporada no En esa fue De Bruyne De Bruyne nunca ha ganado Nunca ha ganado un MVP, pendejo ¿De Bruyne? Ah, no, no ha ganado Claro que De Bruyne ha ganado un MVP Pero jugador del mes, no Eso sí, no Ah, ¿no? No Es que esa es estadística Sí, sí Esa es una estadística Me acuerdo Son La ha ganado Lucas Moura Lucas Moura Tiene la carta castrosis Sí No, pero Son Son de delantero centro Con cinco de pierna mala Ah, sí Mi carta favorita del FIFA No te estoy mamando Hasta la versión Order una verga Sí El Leaf, güey Me acuerdo que era No me acuerdo si era 86, güey Una perra En el 18 Fabio Juagliarella Prime Scene Prime Scene No, pero Es Capo Cañoneri, güey No mames Y con Cristiano El rival No, güey No lo voy a poner No, no No lo voy a poner en las otras No, o sea, no puedes ponerlo en Me quedé con las ganas más, güey Fue gole ahora a los 38 años Una cosa así Y sigue jugando, güey Asensio Streets Ese yo creo que es Streets Y me quedé con las ganas de más Pero ahorita está jugando otra vez bien, güey Pero no es ese mismo extension No, no Siempre resurge Esa es la de Fénix Para renovar Para que lo renueve luego Juega mal 15 partidos Sí, dale, dale, dale verga otra vez No, pues un Me quedé con las ganas de más Yo creo Sí Y es que Nunca lo vas a olvidar Pero porque sigue vigente Sí Güey, pero esa temporada O sea, también Su temporada rookie, güey Fue No, fue espectacular Fue brillante, güey Paulinho Es un Streets Es un Streets Es un mini Streets Es un callejón Es un callejón Pero no te entraba y cascaba, güey Era una perra Güey, pero ¿cómo lo vas a poner por encima de Asensio, güey? Pero es que es un O sea, yo sé que no es por encima, pues Pero Pero es que, güey Es que, güey, Streets es súper subjetivo Puede haber, güey, muy buenos O puede haber, güey, es que fueron X Pero a todos les mamaban Por ejemplo, Paulinho No me queda con ganas de más Pero si es un Streets Es un güey que no vas a olvidar En esa temporada con el Barça Güey, le he dado puntos al Barça Enfermamente Se fue para China, ¿verdad? Le dio un chingo Güey, ganó una liga casi invicta, cabrón Sí Güey, no fue de que venía de China Venía de China Y se regresó al Barça Y se regresó a China Y antes estuvo en el Tottenham Creo una madre Sí Algunos padre ¿Sabes quién te mandó? ¿Quién? Moussa Dembele, güey Sí Muy bueno Sí, sí, sí ¿Sabes de quién quiero ver los números? Esos también son Streets Cabrón Esos también tenían buenos stats Sí Muy Eriksen, no mames, güey Lo pensé poner Pero no fue más larguillo Eriksen Güey, yo decía ese cabrón Sí, por eso ¿Jonas? Sí, el Valencia El mismo que te dije Quiero ver los números Ese güey Porque ese güey estaba enfermo Ah, cuando metió los 30 Mira, en el Valencia También metía un chingo Nah, te creas Tres goles en la 10-11 11-12 Ahí te va Estoy seguro que sí Metía unos 15 19 Bien A ver, ponte los números En el pinche Benfica Espérate, quiero ver aquí 19 otra vez Pues no Y de 20 goles Pero luego se fue al Benfica Y pues obviamente Ahí valió verga todo 11, no te creas En el Valencia No era tan chingón, güey No, esos güey Los casco con la 18-19 31 en su primera temporada En el Benfica Siguiente temporada 36 Y 18 asistencias 32 en Liga Portuguesa En la 16-17 18 Ahí bajó Y en la 17-18 37-6 34 en Liga Portuguesa En 30 partidos No mames Pero no lo va a mover de ahí Porque pues es la Liga Portuguesa Creo que fue una muy buena tier list, güey No mames Hace rato que Que un perra saltó, güey Pues sí, es que estuvimos diciendo ahí En lo que grabábamos, güey Que los primos nos digan Quién se les ocurre que faltó Y nos lo vayan poniendo Primos, déjenos en la descripción Quién se te ocurre Los comentarios En la cajita En la cajita Ya saben Inscríbanse al concurso Siguen habiendo lugares Porque esa es yo creo que La pregunta más frecuente que hay Todo el día me preguntan Que si siguen habiendo lugares Pero güeya Fremame cuánto quedarais ¿Pero un 25%? Sí, quedan Sí Yo creo que Sin mamar Si todo marcha bien Como por ahí del viernes Vamos a estar cerrando Sí, entonces O sea, y esto no lo decimos mamando Fuera de bromas Sí, yo creo que sería Viernes, sábado Máximo, domingo Entonces Escríbanos Pero sí sigue habiendo lugares El número aquí Lo estamos poniendo en la pantalla Ya saben El concurso Es como una especie De 100 mexicanos dijeron Ya estamos haciendo Algunas preguntas Ya las estábamos debatiendo Unas dificilonas Unas muy sencillas Hay de todo un poco Pero van a ver Que va a estar Muy pero muy chingón ¿Qué dicen las preguntas? A ver Tú búscate Pregunta Dani Gallo ¿A quién deberían correr De Pumas? ¿Del Plumas? ¿Del Pumas? Ah, del Prete No, güey La neta es que No tiene equipo O sea, sin mamar Ya corrieron A Diogo ¿Neta? Sí Y a Meritao ¿El Diogo era el delantero? Ajá El brasileño Venía como de cuarto Te dice uno Trecero Sin mamar Pero le metió un doblete Al AVE, ¿no? En un partido Y se pegó Como la cagó Militao, güey Se pasa Pero primero hay que hablar De eso, ¿no? O sea, de fútbol Y lo que haya pasado Ese pinche Madrid Jugó con el culo, ¿eh? Güey, pero me sorprendió Militao Y ni se la dejó Como la cagó Pero pasado de verga Se está jugando mal, eh La neta En Liga, sí Bueno, pues, Champions No va a poder jugar la ida Sí, te preocupó más hoy ¿Eh? Te preocupó más hoy Sí, hoy sí, güey Pero es que yo no lo vi Yo vi los highlights O sea, a ver El partido, pues, fue una mierda Obviamente La alineación, pues Para empezar, fue Mariano Díaz de 9 ¿Por qué no jugó Benzema? Bueno, no sé O sea, porque Lo descansaron, no sé Para el fin de semana Que es la final de la Copa del Rey Pero, por ejemplo También es lo que no entiendo, güey Estaba Álvaro Rodríguez, güey Estaba Rivas Estaba ¿Cómo se llama este güey? Que también Es un argentino, güey Que juega en el Madrid En el Castilla Que también es muy bueno Bueno, hice Bueno, había varios jugadores Que Hazard, güey, mismo Pudo haber sido titular Y no lo utilizaste La media es la que Terrible, güey O sea, Ceballos De los peores partidos Que le he visto a Ceballos En mi vida Cross Sumamente impreciso, güey Chumeni También muy mal, güey Muy, muy mal, güey Y aparte No sé, güey También como que O sea, obviamente La Real Sociedad Salió a hacer su partido Jugaron de huevos, güey ¿Sí viste tú el partido? Vi el segundo tiempo Fue un baile al Madrid Sí No mames Un baile Un baile Va Champions La Real Ya casi asegurado Ah, sí Tiene ventaja como de 7 puntos Sí No sé mañana qué va a pasar Pero porque creo que Mañana juega el Villarreal Que es el quinto Pero todas maneras En el peor de los casos Traen 5 de ventaja Sí No, sí Muy bien Güey, hace cuánto Que la Real no está en Champions Juan Griezmann y Vela Con Griezmann Sí Yo creo que sí, ¿no? Sin mamar Y yo creo que es la única vez Que habían entrado en Champions En su vida Está cabrón eso Y pues es un equipo que Yo al menos aquí Yo creo que en toda la temporada Jamás los mencionamos No Jamás Pero nunca Pero si es un equipo Que te le cagas Sí Y Al Noeta es un estadio Bien pesado Bueno, últimamente Ya no ha pesado tanto Al Barça Porque hubo un momento Que no le podía ganar al Barça En Al Noeta Es que se invierte en los papeles, güey Al Madrid es Al Noeta Y al Barça a Balaidos Sí Sí Así siempre ha sido Bueno, no siempre O sea, al Mamés también Se le complica al Barça, güey Sí Y al Madrid se le da más Sí Y al Madrid el que se le complica Es más bien Sevilla No Y Un Levante también Villarreal Villarreal La cerámica Pesa Pero la cerámica sí pesa cerdo, güey Pero al Barça fíjate que no tanto No, al Barça nada, no El Barça también, güey, como falló, eh ¿Lo viste? Yo no Estaba viendo Tempranísimo se pasaron de verga ¿Qué fue? Diez y media Once y media Sí Pero Güey, pues Cagó Ansu Fati una, güey Pasa de verga Y también Frenkie otra Un pinche pasazo de Pedri Y ya Ya los traían a Pan y verga Pues los hace una traída roja, güey Cayó hasta el 85 Estaba hablando con Ricky Y me dijo Como son de cagones Va a caer como el 86 Cayó el 85 Pero el gol también fue como medio cagón, ¿no? O sea, no sé si es genialidad de Jordi De que ahí la quería Pero yo pensé que como que La quiso centrar, güey Pues sí la quiso operar Pero pues sí fue medio cagón, güey O sea, no te esperas ese gesto técnico Sí, sí la quiso operar Sí fue un pinche golazo Pero Dembélé estuvo jugando bien, güey Fue titular, güey Seleccionó Gabi, no Seleccionó Gabi Y entró el campeonazo Güey, pero pues lo bueno Es que ya el Barça Pues con un partido El siguiente partido Le toca de visita Contra el Español Contra el Español El pedo es que no va a haber este fin O sea, el Barça va a coronarse O sea, este fin de semana No hay liga Porque es la final de la Copa del Rey Entonces el Barça se vuelve a jugar Hasta el 14 de mayo Hasta el 14 de mayo Se puede titular Sí, o sea, está X, pues No importa Pero qué huevo que falta Es un chingo, güey Un chingo Faltan 10 días Para que seas 12 días Para que seas eso Y ahora el pedo Con ustedes es el Aleti, güey Si mañana el Aleti Le gana al Cádiz Se van a tercero Se van a tercero Que dices, mira Es más un tema De vanidad Por así decirlo Pero ni te creas, güey El tema bombos En Champions Si es que no consiguen Ganar la Champions Pregúntenle al Barça Si eso no les afecta A mí siempre fue la idea de Güey, quédese en segundo En tercero No ganaste No me importa Pero no Sí importa, güey A ver, y por ejemplo Si el Madrid queda Tercero de Liga, güey Y lo eliminan De la Champions Y si sería un puto fracaso, güey Terrible De temporada Sí, ahí sí Aún así Y aún así Ganando la Copa del Rey Queda tercero en Liga No mames Güey, tenías razón También lo de los Asuna Es que cómo se repliegan Los hijos de puta No, claro que En los Asuna Claro que son un equipo Que le tienes que dar respeto, güey Porque saben replegarse Ese equipo chico Castroso O sea, pues es que Ahí sí literalmente Es de que Unión, ¿me entiendes, güey? No, y se van a jugar El sábado O el domingo Se van a jugar todos O sea, es su Su partido más importante En su historia, güey Bueno, no sé si en su historia Ya había llegado otra final Perdieron con el Betis Pero de todos modos No mames, güey No, no vio, güey Está ahí Este sí es el más importante De su historia Porque juegan una final Contra el Madrid La otra era contra el Betis Que le van a dejar ir Con todo a la verdad ¿Y qué pedo con Abde? ¿Va a jugar o no? ¿Qué Abde? Abde, el extremo El de que es Ah Es que estaba como expulsado No mames Pero es una verga En el Osasuna Pero no es un hipoteo Pero no sé si vaya a poder jugar, güey Güey, qué peor golazo El primero Ah, qué puto golazo Le la puso El hijo de puta, güey Qué pinche golazo Güey, creo que el Arsenal Digo, el Chelsea Lleva los últimos ocho partidos Sin ganas Todos perdidos Seis perdidos Con Lampard seguidos, güey Ah, pues más bien fueron seis Los seis que ha dirigido Lampard Los ha perdido No mames Es el peor entrenador del mundo Estaba viendo eso O sea, en Twitter Empezaron a poner Que voy a ser El peor entrenador de la historia Güey, claro A ver Pues a ver, no sé, güey Pero de lo que yo he visto Nunca había visto un entrenador Con un equipo Tan fracasado Top Perder seis partidos Plantilla no te falta No mames No, bueno Es lo único que tienen, güey Pero es que Porque no te está viendo Ni huevos el técnico Nada Está cabrón La cantidad de puntos que llevan Llevan puntos Están a nueve Pero ya vieron los partidos Que le tocan No mames O sea, pueden defender Güey Sin mamar creo que hizo más puntos Monterrey En una temporada corta De lo que lleva Chelsea En toda la temporada No estoy mamando Llevan Treinta y nueve puntos Monterrey hizo cuarenta Hizo más puntos Monterrey en diecisiete Que Chelsea en treinta y tres partidos O sea, el Monterrey Ahorita en la primera Estaría lejos O sea Estaría en segundo lugar Estaría en Champions Obvio Sí, quién sabe O sea, a ver Un diecisiete Multiplicaron Bueno, van treinta y cuatro Entonces No, pues iría en primer lugar Cabrón Llevaría ochenta puntos Güey Sí Si lo multiplicas por dos El primer lugar Monterrey estaría campeonando En la primera, putas Sí Mira, el Chelsea Está ahorita Le queda contra el Newcastle A nueve De puestos de descenso Y le queda Ajá, a Newcastle Le queda el City ¿No? También Uno así Al Arsenal le toca Visita en el Maryseid La siguiente semana Se los van a Se los van a penetrar Y ahí se muere Así la primera Güey Sí, le toca contra el Newcastle El Arsenal Y el Chelsea Va contra el Bournemouth De visita Lo van a perder Reciben al Nottingham Lo van a perder Y luego Van A la verga Contra el United Contra el City, güey City United Y Newcastle No mames Su cierre Es que más bien O sea, si pierde uno Contra el Bournemouth O contra Nottingham Nottingham Vete a la verga Vete a la verga Porque si se la va a poner Perra Porque los tres Bueno, el United Y el City Se lo van a follar El United Y el City Imagínate que se juegue Todo En la última O sea, ¿crees que puedan Llegar a esas últimas tres? A ver, te parece que el Chelsea Descienda ¿Qué prefieres? No, ni de pedo Ni de pedo O sea, me caga el Chelsea Pero ni de pedo No, no lo mamás Aunque estaría cabrón Que una plantilla No que no le No que no acertamos A nuestras cosas Cantamos el fracaso Del Chelsea Pasó de verga ¿Ah, sí? Nosotros sí, güey Lo cantamos Pero pasó de verga Nadie lo pensaba Ganamos Sí Al final Si todo lo sacas Un resumen Ganamos, cabrón O sea, a ver Si mamar creen Que para las últimas Tres jornadas El Chelsea Llega neta Con problemas serios De descenso No No, porque Le caen dos partidos Muy fáciles O sea, los dos que se vienen Son muy fáciles Bueno, pero es donde Llega a perder uno O sea, imagínate El Nottingham Que le gane Ok Pero es que Tiene que ser la combinación De todos los demás Pero es que, güey Si se puede ver Si pierde Más partidos Es que, a ver Si supongamos Este fin de semana Que le toca el Bournemouth El Bournemouth le gana Van a irse abajo De la tabla Ahorita están en 12 Se bajarían a 13 Y si el Wolverhampton Gana Se va también Arriba del Chelsea Entonces el Chelsea Podría llegar A la próxima semana En el lugar 14 De la tabla Y luego el Nottingham Que se enfrenta Le gana, güey Y el Nottingham Va contra el último, güey Va contra el Southampton Este fin O sea, el Nottingham Puede irse a 33 Esta semana Y si le gana El Chelsea a 36 No mames Si pueden meterse en pedo No, es que es de que se pueden Está muy perro Pero si pierden Pero es que, a ver Los últimos partidos Que han perdido Perdieron con el Wolverhampton Perdieron con el Brighton Perdieron con el Brentford Y ahorita con el Arsenal O sea, tampoco creas que el Wolverhampton Es muy diferente al Bournemouth, güey No, ¿contra quién empató? Y empataron contra el Liverpool 0-0 Puto malo salió Sí Hermano, están en quinto, cabrón De los últimos 5 Han ganado 4 Anda perro Pero qué temporada Eso sí Pero se van a terminar Metiendo a ¿A qué? Europa Europa sí Champions no De la verga De la verga Pero bueno Ahora sí O hay algo más Que quieran comentar Del Arsenal Seguimos en las mismas, ¿no? Seguimos en Valio Verga La temporada Arsenal Sí ¿Qué dimos apuesta ayer, güey? Ah, sí Apuestas ¿Pero qué dimos apuesta ayer? Yo le di City No, yo dije Arsenal Que ese ya está Y City O sea, yo puse el doper Falta que juegue el City ¿Y yo qué había dicho, güey? No me acuerdo No, ni puta idea No había dicho algo así Como de la liga italiana Una de esas madres No me acuerdo, güey Algo de la Juve, ¿no? Ah, creo que sí, güey Creo que había dicho Juve Moneyline Pues ni han jugado O sea, ya habrían jugado Sí Juve Moneyline contra Leche Que pagaba como menos 150 Algo así Estaba menos puteado ¿Qué tenemos que decir nosotros Más bien del jueves, güey? Exactamente Del jueves Bueno, la liga de campeones Con CACAF Ya tiene su primer clasificado A la final La Conca Champions El LAFC Y ahorita va a jugar La Fiera Para los que lo estén viendo En vivo Desde que salió Vamos a estar en el estadio Cabrones Nada más sencillo Algo Algo Vamos a aventar el El de la Fiera Y apuesten en su casa Al Moneyline De León Pero pues es que Se lo tienen que ver En breve Pues lo van a ver Pues ninguno Pinche ojete Con ellos, güey Mira, yo Yo te Es que ¿Qué verga va a haber El jueves? No sé El 3 de mayo Pues mañana es 3 de mayo 4 de mayo Sevilla Español Menos 115 El Sevilla Athletic Betis Bajas A mamar, güey ¿Bajas? En el Athletic Club De Bilbao Betis Jueves, güey Sí No sé, güey Miren, me puede gustar un menos de 3 Para combinar con algo Sí, pero pues tenemos que aventar algo del jueves, güey Él es un piquete, primos Se los voy a soltar de béisbol, cabrones Brighton Man United Ya lo tengo Va a ser el ambos en ese Me gusta Ambos equipos anotan Ah, la verga Menos 209 Ya, momio positivo Menos de 3 goles En el Athletic Club De Bilbao Contra Betis Y ambos equipos anotan En el Brighton United Momio Más 117 Me gusta ese parlaycito doble Hay riesgo, eh Hay mucho riesgo Venga, hermano Te sigo ¿Te sigo a mí, güey? Sí Ok, estamos ¿Qué pasa con el béisbol, güey? Van a meter primos Verga, no me gusta nada de béisbol, güey No has apostado mucho de béisbol últimamente, tú, ¿qué? ¿Y cobramos o no, Ángel? Sí, pasa eso ¿De quiénes? Me hizo cobrar O sea, me la mandó, güey Tú que le metí una milonga No, mames 20 unidades ¿2K? Pero es que es una garantizada que no la... O sea, no la podemos compartir Porque luego la salan Sí, sí, sí A ver, ya suéltale No, no, a ver Eh... No, es que no tengo, güey O sea, no me gusta Pues ya que se queden con la tuya Tú tenías rato sin soltar ¿Yo? De repente ya no has soltado Sí, hubo una Como el lunes o algo así que no solté La tuya está cobrada A ver, el jueves también juega El United, Brighton Ambos anotan Es la que ya solté ¿Ah? Menos 209 Paga mierda Está mal Agárrala esa con el over De dos y medio Juega Lakers Jueves Pero ojo que yo tengo un hot take Brighton gana o empate Y over de 1.5 en ese partido ¿Quieres que te diga cómo paga eso? Sí Brighton gana Bueno, el Brighton gana Paga más 105 Paga cagada, eh Brighton empate Y más de 1.5 Mala, güey Menos 234 Güey, hasta por... Tan solo por el pinche momio Aprovechen el United Un pesito, güey Más 260 No mames Paga un verbo Ya saben, primos Ya la tengo, primos Venga Under en el partido De Atlanta contra Miami No sé cuánto esté el under También está en las líneas Pero son dos pitchers Que me gustan mucho Max Freddy Luzardo Creo que puede estar ahí el under Ahí está Ya lo saben En OneXBet Recuerden que con el código promocional Padilla En su primer depósito Se llevan un 130% adicional A la cantidad que sea Que ustedes depositen 10 mil dólares Mil dólares 500 pesos 100 pesos Lo que ustedes depositen El 130% adicional Código promocional Padilla El link también lo encuentran En la descripción Regístrense Y todo muy fácil Escríbanos para la quiniela Bueno, no para el concurso Por WhatsApp Ya saben Nos vemos el viernes Hablaremos de la fiera clasificada A la final de la CONCACAF Champions League ¡Vamos León! Suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Y si tienen primas buenas Échenoslas Nos vemos en los comentarios ¡Gracias!